Mi nombre es Andrea Serracín, estudiante de la Universidad de Panamá de la Facultad de Bellas Artes. Estuve la carrera de danza con énfasis en folclor y etnias nacionales. El día de hoy quiero enseñarles la ejecución paso a paso del baile El Gancho de Tonosí. Comenzamos con los pasos. Primero ejecutamos un círculo y colocamos los brazos encima de los hombros de los compañeros de esta manera. Y hacemos hacia adelante cuatro pasos. Uno, dos, tres, cuatro. De manera que el círculo se cierre. Igualmente hacia atrás cuatro pasos. Uno, dos, tres, cuatro. De manera que el círculo se abra y nos agarramos de nuestros compañeros de estos hombros. Eso lo repetimos hasta que venga un cambio de pieza. El cual haremos el siguiente paso. Que es engancharnos de los brazos de nuestros compañeros. Y hacemos una pequeña caída. Y decimos ojo. Hacia un lado igual al otro lado. Y ojo. Volvemos. Ojo. Cuando este termine, volvemos y hacemos el círculo. Con los cuatro pasos hacia adelante. Ya cerró. Y cuatro pasos hacia atrás. Ejecutaremos el baile, pero con música. La tonta. La tonta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!